No, 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 mercurio, 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 antorcha, capa solar, después te puedes hacer... Puedo hacer también el libro este de subción de hechizo. No, ese no, ese no. Tanque, 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 el slow este, el relay eso. El relay, el relay también, después te puedes hacer relay, relay antorcha, este como se llama, capa solar. Cetro bisal. Cetro bisal, y ya está, y ya le dio. Pues empieza con el cetro, entonces. Le echaré un vistazo. Con el cetro, ¿tú crees? Ah, no, y el sombrerito, el sombrerito que da armadura y poder de habilidad de ventaja. Pero empieza con antorcha, ahora te puedes hacer botas, anillo. Y a botas y anillo, ¿verdad? Y a bien. Bienvenidos al bosque retorcido. ¿Qué más se me hizo? Espera, 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 espera. Es por aquí que hay un truquito, guapo. ¿Cuál mejor? ¿La Q o la E? ¿Ahora? La Q, ahora la Q. Vale, a ver, a ver. Hostia, es que... Ah, no, 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 no. Ah, qué mal, qué mal. No perdáis la esperanza. Es que tardamos mucho, estuvimos hablando, la cosa es ir siempre directos ahí. No, no te matan, no te matan. No, 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 no. Se han generado súbditos. Vete, vete, vete. Iluminando el camino. Es que la cosa era, era, teníamos... Teníamos que ir directamente, pero bueno. ¿Quién va para arriba? Tú vas, jungler. Yo. ¿Tienes la Q? Sí. Vale, pues, quédate quieto conmigo hasta nivel 2 y cuando tengas la E, jungler. Vale. Vale. Pero gana experiencia aquí y aquí en la línea primero, hasta nivel 2. Me encanta que los planes salgan bien. A mí da igual si me quitas mi línea. Pero si me queda aquí no sabe a dónde estáis asustados. No, parmeo. La vi subiendo por aquí detrás. Vale. Vale, venga. No perdáis la esperanza. Tiene, tú tenías que haber placeado para afuera y haber esperado a recuperar con la patrón. Me encanta que los planes salgan bien. No tengo planes. No tiene. Tengo fantasmas. Si hubiera entrado el delante... Vale, ya está, ya era mi venta. Los altares se desbloquearán en 30 segundos. Ah, tú vete, tú vete. Esto me está molestando. Vale, ya puedo jugar. Te recomiendo que estés en los lobos. Están todos localizados. Están todos localizados. La vi está aquí. Baja, baja la vi. Y al altar, cuando tenéis más o menos. Al altar, al altar. Y cura, y cura. Eh, mírala. Al altar y cura rápido. No, no, pero qué... Vete. Le echaré un vistazo. Mira, mira. Me pilla. El chin no se sabe dónde está, eh. Sí, ya me di cuenta. Espera. Vamos, vamos a quitar. Vamos a quitar el... Vamos a quitar el otro, ¿no? Está chin, está chin aquí, eh. Vale, vamos. Este no tiene nada. Voy. Nada, no. Vamos a quitarle los torsitos. No, 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 no. Voy yo a defender la torre, entonces. No, quédate por aquí, porque estos se me tiran bien. Me encanta que los milanes salgan bien. Vale, sí, venga. Ya lo gané. Yo lo pillé, yo lo pillé. Vale, cuidado que están todos los talis. Si te pilla y te mete el chonzo, lo hago bien. Sigo farmeando, entonces, ¿no? Sí, 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 farmear, farmear, farmear. Me puedes quedar de detrás de un muero. Iluminando el camino. ¿Cómo estoy corriendo? Hay que pillar el nivel 6 y ver que pueda. Podemos hacerlo. Vale, se cambiaron, vale. Ha muerto un alma. Pues es malo. No perdáis la esperanza. Me encanta que los planes salgan bien. Sí, sí, déjame a mí abajo. Bueno, pero voy a defender la torre primero. Porque es que con esos dos yo los aguanto bien. Podemos hacerlo. No estoy niñigo aquí. Ha muerto. Venga ya, tío, mi pasiva, loco. Madre mía, tío. Saca tres niveles, eh. La vi, la vi está en los trotar. Tirarle uno, tío, algo, bolus. No, 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 no. Escapa. Quiero pelear. Le echaré un vistazo. Ya está. No, silencio no, tío. Me cago en la puta. Te voy para atrás, te voy para atrás. Ya lo veo. Escapa, busca, busca, busca. Y así es otra en el choacha, vale. No perdáis la esperanza. Podemos hacerlo. No tienes malalti, te cuido. No tienes malalti, te cuido. Buah. Que va. No hay más. Pero no hay más. No hay más. Y cuatro es un nivel. Vamos a ver. Este se puede levantar. Claro, sí. Es que estamos tú y yo bajos de nivel. Claro, ustedes con el 6 y donde son buenos en el play. Ah, bueno, sí. Bully, no sé. Hey, que hay legey. Tú formé, formé. Sí, formé. Está Kicho, está Kicho. Ya, ya lo vi, ya lo vi. No se te va a tirar. Para mí también. Me encanta que los planes salgan bien. Tira ahí todos. Vale, vale. No, pero no te quedes todos en el 6 y nosotros no, eh. No podemos luchar fuera de la torre. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Iluminando el camino. No, eso que vale el nobo, chico. Me encanta que los planes salgan bien. No me encanta que los planes salgan bien. No me encanta el xD. No me encanta el xD. No me encanta el xD. Por aquí, por aquí. Tengo un ulti eh Si tiene ulti Venga metelo Es ulti ese mismo Toma la base que me esta dando No me puedo mover eh No me puedo mover Como que no tiene Te mato te mato no te metas Vale 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 No lo primero vale Si si dejale Eh lo siento tios me ha dado un lagazo terrible y no me podía mover No se que ha pasado No pasa nada no pasa nada Me hago las botas ya No lo vi claro el til Yo pensaba que tenias el til Claro yo tenia el ulti Claro lo tenia Pero lo vi fácil fue un tilis No se no se No se no se No lo vi para mi No se no se Brillante decisión No se no se no se Pero no se managra En realidad si les podemos Que la base humana ya no podia paralizar Mierda de eso Yo me voy a chatar el tanque tío Que voy a aguantar ahi Te lo paso y deja El enemigo Va bien arriba No creo Es que el enemigo no va a ganar el chugar Vete 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 Mira 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 No se bella No se no se Cuidado 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 ¿En mi coje? No pero Bolli van a saludarte eh ¿Que bebo? No llego Ha muerto un enemigo Sí, me envió, me envió. Dios, tío. Oh, no pasa nada. Tenemos la luz, tío. Tengo la ulti ya, ¿vale? Vale. Que bello y peligroso de verdad. Pero como se lo está haciendo tanque, ¿por qué quiero que te diga? No lo veo ya. Bueno, está aquí todo. Hay frozen mallet, no es tanque. ¿Qué te digo? El taupe, ok. El taupe de la partida solo es el de tres bailarinas. ¿No es el final? Ah, ese no se come nada. Yo creo que no se come nada, eh. Si se lo hace daño, no me baja a mí. Si te lo hace tanque, no te baja. Es que si se lo hace como un bailarina, es papel. Lo matas de un combo. O sea, me tiro yo delante y tú le haces un combo y lo matas. Todos tenemos los ultis. Todos tenemos los ultis. Sí. Vengan para acá. Vengan para acá, así rápido. A ver si... ¿Casas aún? ¿Casas a ese? Ya, venga. No, no. Falló, falló el combo. ¡Ah! No esquivó, qué perra. La clavera ahí, que está, se acabó. Hacemos. Claro, que no es el segundo. No es el segundo. No es el segundo. No es el segundo. Necesitas gafas, te dice. No, no. Si tampoco es el segundo. No. No, no. Lo pillas con la Q. No, ya la tengo en cuidado. Ah, déjalo, ya déjalo, ya déjalo. Déjalo porque está el chocada ya se echando. Atrás, va atrás. Un kill está bien, es que se romana. Bueno, metete ahí, metete. ¿Vamos a conquistar o...? Espera. Sí, vamos a conquistar. Ana, sigue junglando, vamos, y tú vas a formear Lux. Ahí está. No, no, deja el altar, deja el altar. Sí, ya salió aquel y están estos dos abajo. Se te tiran. No lo voy a comprar, que me voy a poner perdición de leyes. Mientras ganemos, lo que quieras. Fíjate la espadita esta. Para ir consiguiendo dinero. La de sí, la de la antorcha. Que te quita 20%. Te quita 20% de sede, de hecho. Pero eso, cada 24 segundos un ulti no está nada más. Ya. Esa es una mierda. Ya. Yo soy más... De todo el mar. Loquito, tal. Si no, verás. Ya verás todo el lujo. No perdáis la esperanza. Qué cabrón. Dejadme, joder. Sí, lo vi. Me quitaste todo el farm. Lo vi de puta madre. Vete a Mumu, vete a Mumu. Te matan. Vete, vete, vete ahí. Bajo torre, bajo torre. Están subiendo. Es que nos quieren pillar ellos a nosotros, joder. No puedo ir. Voy a prender ellos a la vez. Le echaré un vistaje. Mira, vienen más. Ven aquí a Mumu. No tengo ulti, eh. No quiero ulti, que no es más que me diga. Si, si, ahí les gastas, las gastas. Eso crema. No, pero se le da el trato. No, 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 no. Perdón. No tendríamos que habernos tirado así, era desgastar, 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 pero la TF en realidad la ganamos, y si te lo quité, te lo quité Oye y en este es de 3 contra 3, Timo no mola? No, porque hay un aspecto, que se llama portador de la luz, que es de Loleo, ahí está Única pasiva, se revelan las trampas cercanas del minuto estero oculto ¿Qué te parece? Pobre Timo con lo que mola él Pero por el Timo no vale nada aquí, espera, espera, que ese arma tiene más Ese arma tiene una activa, que hace una niebla, que detecta todos los invisibles Vamos, eso es... Ya soy nivel 11 Va, pues me ganaste y eres el jungler, explícamelo Vale, vale, tienes el ulti todo, vale, que vaya luz para base Y ahora entramos en un mal de drag El problema es el chocarte El chocarte La pura miel de silla esta Mira, espero que no teniamos que ver fuerte Creo que te tenías que ver fuerte, si no acuerdo Vengan pa'ca, vengan pa'ca Vengan pa'ca Vengan pa'ca Yo la luz no la uso como predición Acuérdate pa'que vean Vengan pa'ca, vengan pa'ca, perdón Va A chogar? No, a chogar no A mi tanto Vengan todos pa'ca, todos pa'ca Vamos a hacerle una trampasana acá, vale Oye, me han visto No, ya no, ya no te ven Venga vamos, aquí abajo ¡Queda! 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 No sentáis la esperanza Baja Se me falta, claro Se me falta, claro Sigue, sigue Ah, claro que sí Claro que sí Nada, nada, nada Overestended no afuera, afuera déjalo, véndelo Véndelo, véndelo, no déjalo Voy a capturar Venga, y cúrelo Lux, cúrelo Como si salta ahí el yoga Tengo que formar un poco que estoy Que menos de nivel Eh, bien hecho Sí, lo vi Métete, métete Sí, métete, métete Sí, métete, métete, sí, métete, métete Antes de que ruin lo vi Me meto contigo Brillante decisión Uy, por qué vengo Pégale, pégale Oh, eso, eso no lo he visto, Javier Espera, espera, da, déjalo, déjalo Es un conflicto Si le apuntes, está acá Jajaja Le dio pena Venga Ahí estabas No, venga, venga No, venga, venga Venga, venga Yo O sea, tenemos mejor equipo La clave es la D3 Dos buenos tanquitos con CC Y un buen apel Que deja control de visión Rango Estilo Lux, tira Sí, 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 me encanta Sí, sí, sí Sí, sí Pero cabrón, deja de quitarme el pan Y no vayas solo No, no, no avancen en la línea Si ven que tal No perdáis la esperanza Claro, voy a comprar En el arco No Vale, el tiempo 10 segundos para mi ulti, eh Vale, vale Pues atentos, que van a venir a nos saltar, seguro Vale, os comento, eh Mira, se meten ahí Amun Amun Amun, no, porque tienen dos disfraces encantados Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, no, no Espera, espera Da igual, es que... Tiene mal... Ve a comprar, ve a cambiar eso Amun, por favor Oh, Dios mío Soy retrasado Vete, vete de atrás, vamos para atrás Que te pillan, vamos para atrás El D3 no está en mi vocabulario Vete bajo base, tío Vale El altar de ellos, déjalo, da igual Véndelo, no, véndelo, véndelo No, no, no Iluminando el camino Ya que nunca lo uso Me pongo nervioso Me pongo nervioso Dios mío Ya tengo la antorcha, ¿vale? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Podemos hacerla? Sí Vale, pues yo de aquí Vamos para... Hostia, chaval, estoy pesado de mierda Loco, pudre Te saludamos, o qué? No, no, no Deja Vamos a pelear este problema Porque están muy chulos Ven por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos Temelito, sí, temelito Oh, chaval Ya están todos aquí Tírate ahí, con... Tírate ahí, oh, oh Está claro ¡Alguien te mata! ¡Ahhh! 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 ¡Qué triplazo! ¡La machaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo un culo! ¡No perdáis la esperanza! ¡No perdáis la esperanza! ¡Carradro ya! ¡Joder, sí! ¡Sí se hace! ¡Nos hacen focus a nosotros porque no le llevan a la luz! Se trata de eso, el rango, el rango, si va de muy rango y se va echando para atrás y tal, no le pueden hacer nada Esa es la clave Y con... ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Pegarnos a nosotros ¿Qué le... ¿Qué le hago ahora? El... La vara de las ciudades ¿Eh? ¡Adiós! ¡Sí! Montate ahora una capa solar ¡Brillante decisión! ¡Vale! Ya... Cami con la luz en la de 3, hermano ¡Iluminad al enemigo! Ah, está bien, está bien, muy bueno ¡Adiós! Sí, pues... No está bien que le quites la jungla del mundo, ¿sabes? Será que... Tres segundos para la ulti... Y ya la tengo Vale... Tienes la ulti, no Lux? Vengan para acá Lux, Lux... Entra, entra aquí, que si no... Le echaré un vistazo Sin ulti, eh, sin ulti Buah... La verdad es que... Yo te lo mando... ¡Ya! ¡No! 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 Claro que sí... Muy buena... Muy buena... ¡No! ¡No! Creo que tiene ulti, eh... Creo que no ha usado la ulti, el son Eh... Una cosa... Muy bien, tío... Tirate primero con la Q siempre, ¿vale? Eh... Que a mí me molo... Vale... El tío... ¡Placea! Eh... ¡Potemos, superna! Ya, le he pillado... Entra... ¿Oíste? La próxima vez entra con la Q... Y vas así tal... Y cuando veas que se están yendo, ahí tiras la ulti... Vale... 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 Porque así... Tienes ese... Tienes ese más ampliado... Si aprovechas... Una Q... Un ulti y otra Q... Si no, no te da tiempo de la segunda Q en la team fight... Vale... Vale... ¡Brillante decisión! ¡Ah! ¡La torre! ¡No tiré la torre, tío! Déjame la... La... No perdáis la esperanza... ¿Esto es la torre? No, no, no... No tiré... ¿Qué tirabas? Me encanta que los planes salgan bien... Todos, ven para... Todos para abajo... Todos para abajo... Que quieren tirar esta torre... Todos para abajo... ¡Rápido! ¡Todo para abajo, Lux! Hostia... ¿Quién están usando el reyatón? Ah, no, no... Hacemos esto... Ya tengo mi ulti, eh... Ah, vale... Ya estás a top, 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 top... Si defendemos, tal... Y nos colocamos aquí... Todos a la vez... Están aquí en la jungla, eh... Cuidado, Lux... Vale, a ver... Se fuera... Ale, esto está subiendo... Esto está subiendo... Cuidado, cuidado... No se... No se dejen coger... Tienes el altar... Venga por acá... Tienes todo, Lux... ¿Qué te falta? Vale, pues venga... Venga por acá... Vamos, vamos... Mira... En... Se ha hecho, Lux... Entra ahí... Entra ahí... Entra ahí... Cuál ching... Cuál ching... Perdón... No... Es que si... Tenía Minions delante... No podía hacer el a- Se acabó... No, no... Es que... Vamos a la persona... Es que teníamos que estar juntos, tío... Ah, estás caído, eh... Destrucción... Brillante de Luciano... No, no, estás muerto... Exterminados... Ayayay... Tardaron en un... Me costó matarme, eh... Vale... Amun... Capasolar y... Y... Capasolar... Y Randuil... No, capasolar y gorro... Pecone... Así te tiras ulti... Y cuando te bajas mucho... Te tiras... El gorro... Sí... ¿Sabes qué ocurre de aquí? Es como el reloj de Sonya, ¿no? Sí, sí, sí... Acuérdense... Lo de las... Sí... Los objetos... Sí, sí... Vale, vale... Mira... No pongo... Sí... Que la enfermedad reduce la resistencia mágica... No, no... No, tío... No, tío... Por favor... El cetro va al vacío, como mucho... Seguro... Sí... Además yo, eh... Yo voy... A mí me voy a llevar un... Un... Un cetro abisal... Así que... Reduce la resistencia mágica... Y tú con el cetro al vacío vas ahora... Pero... Claro, eso voy... Hazte un gorro ahora... No hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... No hay nadie... Iluminando el camino... Vale, venga... Es que esta fue muy mala... Esta Teamfight, eh... Venga... Vengan para acá... Hay que pillarla... ¿Tenéis la multis? Sí... Sí... Entra... Vale... Ahora espera mucho... Y vamos por la jungle... Vale... Vamos por aquí... Aquí... Aún me vean... Siempre la ve... Lo vi... Tiene que caer, eh... No... Tiene que caer... No... Caiga por Dios... La madre, Dios... Si... La torre... Eh... Luz, dale un autoataque a la torre... Y es nuestra... Tu equipo ha destruido una torreta No perdáis la esperanza Ahora pues ya, ya, ya ¿Y abajo? ¿Una arañita o...? No, 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 está bien Después de una team fight y que les quede mucho por arriba Y no, no, no tenemos todavía como va a salir Si, 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 o sea, vamos a ver Con torres si querés, ¿no? Fuera, fuera ¡Ah, atacó yo! ¿Qué coño? Ya lo has empezado tú Quiero la torre, quiero la torre ya que viene el chiste Fuera, 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 fuera Te lo eché mal, te lo eché mal Espérenle, espérenle ahí Joder Si el tío es una suicida No, no, tú vuelves No, no, tú vuelves No, déjalo, déjalo allá, véndelo, véndelo No, no, fuera, 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 déjalo Ah, es que no tenía nada para engancharlo Dos altares, rápido Tú esta torre, tú esta el altar y yo el otro Sí, ven tú para acá, ven tú para acá directo Si... Ah, si lo cojo antes de que llegue, vale Hazte tu jungla, hazte su jungla, hazte los lobos de su jungla Luego, hazte el farm de abajo Y ya está Y vamos a base Nada, igual está en mí Agüenta Ay, no le di a base, me cago en su puta madre Te ayudaré Ay Dios, ya no salí Iluminando el camino Podemos hacerlo Chaval Vas a flipar ahora, le meto una trinidad a esto Oh Oh Vamos a ver Trinidad Y Hydra Mira Me llora la gente, me llora Ahora mismo soy mortal para ello Ven para aquí Amun, ¿tienes todo? Tengo todo Vale Espera, espera, espera No, no, no Vale Vale Ahora no, ahora no Vamos por aquí Píllalos Si los pillas Que los pillas con una Q primero, claro Borda se de cabrón Nooo Vale, sigue caminando Último 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 ¿Qué veo con ese yo? Si, si, estalla La estalla ¡Avamos, no falla! ¡Dios mío! El inhibidor de arriba... Tienen muchísimos minions ellos llegando por arriba, ¿eh? Te voy a reportar entonces. Entonces te reporto. 10 segundos para ti. Sí, sí. Yo limpio arriba. Nada, que le den por el culo la vi. Cinco. Ganamos la teamfight. Ganamos la teamfight. ¡Woo! Teamfight. ¡Toma minion! ¡Wee! Ah, que os moló. Admitid que os moló, ¿eh? Moló, moló, moló. Ya te digo que sí. Calde que te salvó la vida la bolita. ¡La bolita! ¡Dios, la bolita! Sí, es que yo me quedé ahí digo. ¡Explótala, explótala! No, no, déjala ahí. ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? Ahora mismo soy un monstruo terrible, ¿eh? Eh, Mumu, vale. ¿Qué te estás haciendo, Mumu? El gorro, ¿no? El gorro, ¿no? Vale, después del gorro te hace el Relay. Vale. ¿Qué? Oye, tienes 3.000 de vida. Sí, el Relay. Vamos todos para allá. Lo mismo. Métete ahí, Mumu. En realidad creo que ya sí más tarde. En realidad tendría que entrar yo primero. Venga, por detrás, por detrás. Ahí te ve, Luz, viste. Ahí te ve. ¡Salven a esa! Este no puedo. Es muy tranquilo. A ganar. Venga, afuera. Vamos a ganar ya. Top. Ah, se rindieron. ¡Qué rindero! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Weeey! ¡Morre ganar! ¡Morre ganar! ¡Morre ganar!